...seguir hablando... Ahora vamos a hablar de una noticia que de ser verdad sería uno de los hechos más graves en la historia de nuestro país. ¡Qué fuerte! ¿Un Watergate en España? Sí. Bueno, claro, que aquí se llamaría Agua Puerta. Sí. Y se nos haría bastante peor. Claro. De todas formas, ¿quién ha revelado esta noticia tan grave? Pues el que posiblemente sea el mejor periodista de investigación que hay en estos momentos en nuestro país. ¿Pedro Jota? El Yoyas. El Yoyas. Pero si el Yoyas no es periodista, es poeta. Por eso posiblemente haya dicho esta barbaridad en Queremos Opinar de Metropolitán Televisión. Como no tengas dinero, te mueres en una esquina, porque esto funciona así. Aquí no les importamos a nadie. Aquí tú sabes lo que somos nosotros. Números. O sea, tú para el Estado eres un número, no eres Carlos Fuentes. Eres un cotizante que mientras cotizas sirve. Pero mientras supones un gasto para el Estado, le da lo mismo. Y te mandan de excursiones con el incerso. ¿Y cuántos accidentes hay de cada 10 autobuses del incerso? Cuéntamelo. ¿Eso qué es? Eso es muy sospechoso. ¿Cuánta gente está en el hospital con un dolor en la espalda y sale que le falta un riñón? Que le dicen que se tiene que operar un riñón. Y eso no es mentira. Esto es una realidad. Carlos, he entendido que Carlos dice que la Seguridad Social y el Estado tienen autobuses en malo estado para matar a los abuelitos que habrán... No me esperaba de ti que fueses tan inteligente. Mira, veo que lo vas pillando. Me pensaba que eras un lorito sin criterio propio que iba repitiendo las cosas. Has estado ágil. Has insinuado o has dicho... ¿Tú también quieres que te lo repita? ...textualmente como si hubiera alguien. Sí, sí. Alguien y... Sí, como que cuando sobras, misteriosamente desapareces. ¡Vualá! El Estado se carga a los viejecitos cuando se van de excursión. Eso no... No, eso no puede ser cierto. Aunque ahora que lo dices, es verdad que se muere muchísima gente más viejos que jóvenes, ¿eh? Ya, pero eso forma parte del ciclo de la vida. Ya, pero aún así no deja de ser sospechoso. Por si acaso voy a hacer una llamada. ¿A quién? ¿A quién? A mi hermano. Pero si tu hermano no tiene 30 años, no corre peligro. Si no es para salvarle la vida, es porque está en paro y lo mismo le dan trabajo matando a ancianos. Oh, muy bien. Le gusta mucho Dexter. Le voy a decir que lo ponga en el currículum. Déjalo, déjalo. No creo que sea suficiente para que lo contraten. Lo siento. Déjalo, déjalo. Porque a raíz de las declaraciones... Claro, no has marcado. Porque a raíz de las declaraciones del Yoyas hemos estado investigando y hemos descubierto que el Estado tiene un cuerpo de élite especializado en eliminar. Eliminar ancianos sin dejar rastro. ¿Sin dejar rastro? Sí. Pues no sé cómo los liquidan, pero está claro que al acabar limpian con KH7, ¿eh? Pues ahora... Ahora vais a ver cómo lo hacen. Hemos conseguido un vídeo donde este cuerpo explica cómo funciona. Aquí mi fusil. Aquí mi pistola. Veo un anciano y matarlo, me mola. Hola. Somos de la FU, el cuerpo de inmolación de ancianos. Nuestra tarea es exterminar a esa plaga que le sale tan cara al Estado, las personas mayores. Operamos en la sombra. No aparecemos en los papeles. No existimos. Estamos solos en esta cruz. El anciano es muy difícil de exterminar. Es de por sí desconfiado y por eso hay que asesinarle en su hábitat. Así no se hace la mezcla. Vaya mierda de obreros que hay ahora. Para cumplir nuestra misión utilizamos las técnicas más sofisticadas gracias al satélite que podemos captar la onda de un sonotone y utilizarlo como arma. No tengo jefe. Adelante, destruya sus historias. que la detenga es una mentirosa, malvada y peligrosa, yo no la puedo controlar. Que la detenga es una mentirosa. Además, usamos técnicas básicas de sabotaje para que algunas muertes parezcan un accidente. ¡Que estén los fríos! ¡Aquí estén los fríos! ¡Aaah! También somos expertos en el camuflaje de bombas. ¡Oh, Jané! ¡El 6 doble! En definitiva, somos máquinas para matar vejetes. Y gracias a nosotros el déficit público se reducirá. Aunque nadie nos dará nunca las gracias. Somos héroes gracias a nosotros.